¡Hola! Soy Sonrisas y quiero invitarte al show más divertido, más emocionante y más interactivo del año. En especial, el show de Sonrisas. Será este 12 y 13 de octubre. ¡No te lo puedes perder! Así es, Sonrisas. Y no es un show cualquiera. Aquí, tú podrás ser parte del espectáculo. Jugar, cantar, bailar y ayudar a nuestros personajes a tomar decisiones importantes en grandes misiones. Imagínate poder interactuar con los personajes de Intensa Meite o ayudar a Goku en una gran pelea. ¿Qué? ¿Voy a poder ayudar a Goku? Sí, tú, tú, todos los niños e incluso los papás podrán juntar energía para derrotar a Majin Buu con la Genki Dama. ¡Será épico! Interrumpimos este comercial para anunciarte que en el especial del show de Sonrisas tendrás la oportunidad de ganar muchos premios. Sí, muchos premios para que puedas disfrutar. Volvemos al comercial. ¡Ay, qué bonitos! El especial del show de Sonrisas te espera en el auditorio del campo ferial Chuquiaco Marca. Compra tus entradas en www.showdesonrisas.com Ven y sé parte de la magia porque el show más interactivo de Bolivia está por comenzar. ¡Nos vemos!